Todo el mundo en Ranked The Warzone quiere lo mismo Llegar a iridicente Pero todos estamos en las mismas Tú como yo has de ser un jugador normal Que va a la escuela, que tiene trabajo o no Que tiene nanos albinos secuestrados en el sótano Y no tiene tanto tiempo para jugar Y cuando se mete a jugar quiere llegar a iridicente Pero le tocan puros tryhards En esta nueva serie te daré consejos De cómo una persona normal puede llegar a pasar Porque es posible de bronce hasta iridicente en Warzone 3 Sin necesidad de no bañarse Sin necesidad de estar pegado del juego Así que si tú quieres llegar a iridicente En esta serie te mostraré el camino Y los mejores consejos para llegar a iridicente en Warzone 3 Ya estando por aquí gente Este va a ser uno de los episodios más largos De cómo llegar a iridicente De Road to Iridicente En el que yo le doy consejos Porque es el más largo Porque voy a resumir todo lo que hicimos Y les voy a dar los mejores consejos Para llegar desde Platino para Diamante Y si estás tú estancado en Platino Cómo llegar a Diamante Y también consejos que si estás estancado En Diamante 1, Diamante 2 Cómo subir y lo que me ha funcionado Primero que nada les quisiera decir Ya están viendo una partida El mejor consejo que les puedo dar Cuando ustedes ya vean Que las partidas están siendo más tryhards Hay gente mucho más buena Ya no pueden matar como antes Ya no caigan en Winery Eso se los dejo más en rangos Que sea oro, bronce, platino Ya no caigan en Winery a hacer kills Y caigan en Lighthouse Porque hay muchos contratos de la coronita Luteen Agarren contrato de la coronita Luteen un chorro Abran suministros Que eso hace que se baje El tiempo para que se acabe el contrato Y una vez se baje Compren Loadout de una Pueden tener Loadout No es broma En un minuto y medio de partida Y esto es lo que hicimos en esta partida Teníamos Loadout Y una vez teniendo Loadout Te va a sobrar dinero Para tener un UAV Y lo que tienes que hacer Es comprar el UAV E ir a por gente Mi recomendación Como les estaba diciendo Es que al principio de partida Hagan muchas Muchas Kills Que voy con esto Que intenten recuperar Los puntos que te quitan Por el costo de redespliegue Y una vez haciendo esas kills Ya va a cero Y a mitad de la partida No intentes hacer tantas kills Porque te hacen mucha Tier Party Que es Tier Party Que tú estás matándote con una squad Y te llega otra squad Y literalmente Te deletean Te matan Porque ya están menos de vida No dejan curarse Y eso es lo peor Por eso yo les recomiendo Hacer muchas kills Como en esta partida Ya vamos en 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 Tabla Ya voy cero de puntos de SR Ya todo lo que vaya ganando De aquí para adelante Ya son puntos que estoy ganando De SR Por eso les recomiendo Al principio de la partida Intentar hacer Las máximas kills Para poder llegar a tener Menos 10 de SR Si estás en Diamante Irte tabla Si estás en Platino Y ya desde ahorita Ya todo lo que estoy haciendo Todas las asistencias Todos los tops Todas las bajas Todo suma Y todo Me va haciendo Tener más puntos de SR Por eso Nosotros nos quedamos Aquí en Keep Y aquí va el otro consejo Una vez las partidas Ya son muy Trikear Bro Tú no te preocupes Y de verdad Campea Sé que puede ser medio No sientes bien Campear Puede ser que sí Que seas un campero Campea bro ¿Por qué? ¿Por qué todos campean en Ranked? Porque luego tú vas a ser El único tonto Que dices bro Es que quiero ir a por kills Ya voy mal de SR Quiero hacer kills mínimo Para repuntar No lo hagas bro Porque te van a matar Y vas a perder más puntos de SR Mi recomendación es ir siempre juntos Y dominar un lugar Nosotros literal Estuvimos haciendo el contrato En esta partida Y como ven ahorita Ya estamos aquí en Winery Y no paramos De estar aquí Moviéndonos Dentro de Keep Perdón Y ya dominamos Keep Hay gente cayendo por nosotros Pero nosotros no estamos yendo por ellos Nosotros tenemos la mejor posición Y las personas están yendo por nosotros Y ya en un minuto y medio Teníamos cero puntos de SR Llevamos tablas Ahorita llevo siete kills Más asistencias Y ya voy cuarenta y tres puntos Arriba de SR Esta partida fue la que yo llegué A Platino 3 Si no estoy mal Y ya les voy a estar enseñando Las que llego a Diamante Como ven La mejor posición en Keep Es arriba O sea es una locura Te pueden llegar de varias partes Pero también es lo importante Que tú con tu equipo Sepan posicionarse bien Que digan Oye Los tres estamos arriba Sí Pero ¿Tú en qué lugar? Yo en otro Con penetrarse Y hacer que no estén los tres En un mismo lugar Porque luego le van a llegar por atrás Que nos pasó aquí mismo En la partida Te llegan por atrás Y te puede matar muy fácil A toda la squad Nosotros como ven Ya estamos aquí en Keep Y no nos movemos bro No hay necesidad Ya tenemos muy buenos puntos de SR Ahora hay que Grandear el top Que te dan muchos puntos por top Es lo que les estoy diciendo Si ya están viendo Porque me ha pasado Me ha pasado Se los juro Ya en Diamante Ya no te tocan Lobbies fáciles Ya te tocan Carmesis Y Dicentes O sea Hace poco me tocó Deus Amir Lo van a ver en el siguiente episodio De Roberto y Dicente En el que llamamos de Diamante a Carmesis Pero ya me tocó Deus Amir Y la partida fue un fiasco No es injusto Es muy injusto más bien Las partidas que te tocan Una vez llegando a Diamante Pero ni modo Te la fletas carnal Lo que les estaba diciendo Es que una vez Si tú empezaste bien la partida Como yo la empecé aquí Ranquea el top O sea Grandea el top No pasa nada No vayas a por kills Quédate Mira nosotros pudimos haber rusheado a ese vato Pero nos quedamos aquí Y Si empezaste mal la partida Intenta agarrar buena posición Y si no te sientes muy cómodo Sientes que la gente es muy buena Campea bro Campea Y simplemente agarra puntos del top Porque eso es lo que te va a hacer ganar mucho Yo he tenido partidas gente Contra top 250 No contra Mir Porque ese vato nos hizo cagada Contra otros top 250 Que eran según yo Como el top 30 En el que le digo a mi compa Bro No vamos a ir a rushear en esta partida Porque hay iridicentes Hay carmesis Nosotros somos los más malos de la lobby Campeamos Campeamos y quedamos en segundo lugar Esa también va a ir en el siguiente episodio Pero lo que quiero llegar con esto Es que No se preocupen si no hacen muchas kills Yo en unas partidas he hecho dos Tres kills Pero he quedado en segundo lugar Contra top 250 Y he ganado 50 puntos de CR Que es muchísimo En partidas Contra gente Que no se baña Sabes Contra gente Buenísima Como ven aquí En esta partida De mis favoritas No nos movemos de equip Porque la zona está aquí bro O sea Estamos dominando equip No hay necesidad de moverte No estamos campeando Simplemente estamos Reteniendo La zona en el mejor lugar Y toda la gente que se nos acerca La estamos matando Porque tenemos la mejor posición Así duramos durante toda la partida Nos llega gente Nos quiere llegar gente Pero como tenemos la mejor posición Nos sentimos confiados Los podemos ruchar aquí Porque pues no estamos De saliéndonos de equip Que es el mejor lugar Y así es como rankeamos Y así es como rankeamos los tops O sea Nos llega mucha gente Igual Al final de la partida Lo voy a adelantar un poco La partida Pero ven La zona La zona se cierra En keep Y nosotros estamos aquí Otro consejo Siempre que tengan mucho dinero Compren Máscara Self revive Siempre tengan humo chat O sea Siempre los humos No estén con otra cosa Humos y semtex Semtex o granada de fragmentación Y la otra Ataques de precisión Y UAVs Yo creo Que los ataques de precisión Al final de la partida Son mucho mejores Que los UAVs Entonces Siempre intenten tener Un UAV Y un ataque de precisión Y uno de mortero Para el final de la partida Como ven Yo aquí tengo un ataque De precisión Es lo que a mi me mejor jala Lo que mejor me jala a mi Al final de la partida Y es lo que utilizo yo Por eso aquí Ya se acabó el resurgimiento Ya está desactivado Tenemos que jugar Con muchísimo más sigilo Y estar muchos más atentos No Más tryhards Le voy a adelantar un poquito La partida Nos sigue llegando gente de arriba Aquí le cortamos Esto es importante Aquí vemos que la zona Ven Está yéndose para el otro lado Está yendo hacia nosotros Y le cortamos rotación Aquí Era donde les estaba diciendo Que intenten hacer kills Al principio de la partida Y todas las demás Háganlas al final de la partida Porque te da más puntos Y si agarras buena posición Son kills más fáciles ¿Por qué? Porque los agarras Contra zona Tú estás holdeando la zona Nosotros estamos arriba de keep No tenemos riesgo de nada Y estamos matando simplemente a la gente Mira matamos a este bote Y que lo mato Muy bien Lo mata Herbie Y me da la asistencia Que te da los mismos puntos Por asistencia 7 Que por baja No lo entiendo Pero es así Pero ven Son las kills fáciles Yo llevaba 8 kills Al principio de la partida A la mitad A la mitad No me hice más que una Y ahorita al final Ya llevo 13 ¿Por qué? Porque tienes que holdear la zona Te da más puntos al final Miren Nos llega alguien por arriba Nos da más puntos al final Si matamos Nos da más puntos de SR Y aparte Si agarras más posición Te va a ir mejor Aquí los voy a dejar Con una de las mejores Finales de partida Que he hecho yo Les quiero dar el spoiler No les quiero dar el spoiler Pero lo cloché masivo Ahí matamos un diamante Y es que la zona Como ven Estaba A nuestro favor Toda la partida Y aquí nos tenemos que mover Nos tiran un ataque Hay un guardián Abajo Y es muy difícil Nuestra rotación Porque quedan muchas personas Nice está disparando Y cuando bajemos Todo el mundo Nos va a disparar a nosotros ¿Qué fue lo que hicimos? Quiero que lo vean Miren Nos tiran otro ataque Nos tenemos que bajar Llegan mis compas Bajen conmigo Que esta es la otra Por favor no jueguen gente Con randoms Los randoms No hablan No sé por qué Pero les dejo con este clutch Bajo Mato a uno Bato a otro Increíble lo que hago Tiro una granada Tiro una granada de humo Me pegan una semtex Y aquí Súper importante La importancia de jugar Con compas Le digo Tireme un humo Tireme un humo Me lo tira hermano Yo me tiro otro Para que yo me pueda curar Quedan solamente 8 personas Mato a los dos de arriba Ya llevo 12 kills Mi compa me dice Bro Hay alguien abajo Hay alguien abajo Yo aquí me arriesgo Porque el vato tiene heglish O sea lo mato o no lo mato Obviamente hermano Lo mato porque mi compa Le había dado bastantes balas Mi pelado Agarro la máscara Súper importante aquí Quiero que vean Y la importancia también De jugar con lo que tienes Bro Tengo una máscara dorada Tengo un ataque De precisión Quedan dos personas Tiro un ataque Para que ellos les llegue Y se tengan que mover Y yo como tengo Máscara dorada Puedo Bordearles la zona Y llegar por un lugar Que ellos No se lo esperan Perdón chat Un poco enfermo ¿Qué hago? Eso Les digo por atrás Mato a uno Mato al otro Con la Con la RAM 9 Lo remato Y esta partida Si no estoy mal Le hago Como 200 puntos De SR O sea Una locura Y para mi De mis partidas favoritas Yendo con la siguiente partida Estoy con uno de los ejemplos Más buenos De que una partida mala Te pueda hacer Muchos puntos De SR Si al final de la partida Simplemente La ganas Esto es lo que pasó Esta partida Caímos en Winery Morí varias veces Ya voy positivo Pero de verdad Que tienen que ver El final de esta partida Porque es una locura Gente Es el ejemplo perfecto De cómo Tienes que hacer las cosas Al final de la partida Cómo tienes que utilizar Los humos El dinero a tu favor Revivir a tus compañeros Se las voy a dejar Porque es una locura Aquí estamos Lo que vendría a ser Afuera de Kip La zona se cierra Un poquito raro La verdad Se cierra bastante raro Estoy súper mal Solo tengo cuatro placas Ya me están matando Me están disparando Queda mucha gente Llevamos buenos puntos De SR Que son 82 Pero igual No se siente bien Esta partida Vamos a perder Siento yo Matan a Juanca Me tiro para abajo Que es la mejor opción Que yo puedo hacer Porque todos los Mis compas que matan Son arriba ¿Y qué hago? Campear Gente Hay que campear En estos puntos De la partida Hay que campear Hay que rankear el top Ya me dieron el top Ya lo grindé Ya me dieron el top 5 Ya me dieron más puntos por top Me tiran un ataque De precisión que digo Y oro Para que no me dé ¿Me da o no me da? No me acuerdo No me da No me da Increíble Y como ven Tengo que rotar a la zona Es súper difícil Lo que tengo que hacer Les dejo una de las jugadas Más inteligentes Que he hecho yo Jugando en Warzone O sea Soy el único vato Que estaba Cuando era el top 5 Solo Ahora ya hay menos gente Como ven Ya grindé el top Ya tengo más puntos Por grindear el top Vean esto Yo estoy casi muerto Y vean esto La que le hice hermano La que le fucking hice A ese vato Me lo bailé increíble No tuvo sentido Tengo dinero Compro el primero Que me llega Y digo Bueno bro Ya está Aquí morí No hermano Tengo suerte Porque el vato que maté Tenía una máscara Ah no Había una máscara en el suelo Agarra tantito de la máscara Me tengo que mover Hacia la zona Reviví a mi compañero Cuando solo quedaba Una persona más Salgo mal Me quedo ahí en la zona Porque todavía Hay un poco de zona Y es increíble Esta jugada De las mejores Porque reviví Cuando tenía que revivir Hay un ataque Intento agarrar esto Y aquí es donde la fombleo Aquí la regué Y digo No pues tiro el ataque Ya estoy muerto No voy a poder hacer nada Y lloro para que Juanca la gane Porque lo reviví No tiene armas La partida está casi muerta Le tiro un ataque Escucho que se empieza a disparar Juanca Uno contra uno ¿Qué pasará? ¿Lo mata o no lo mata? ¿Lo mata o no lo mata? Me muero y otra vez Lo mata Y ganamos la partida Con tremenda jugada De verdad quiero que esto Si lo analicen otra vez Voy a ponerlo otra vez La repetición Porque quiero que vean Más o menos Que fue lo que hice Vi que había gente arriba No le disparo Porque estoy contra zona Mucha gente le dispararía No disparen gente Ellos me vieron Y como yo estoy aquí abajo Chat Como yo estoy aquí abajo Estoy en una escalera No le puedo hacer el challenge Porque me va a matar Tiene la altura Tiro una granada Porque sé que esta Esta gunfight No la voy a ganar Si no tiro una granada Y lo que hago Es increíble Utilizo la granada A mi favor Me lo bailo De una manera increíble Se pone nervioso El vato este La esquina está toda Tryhard Lo mato Y lo primero que hago es Ok Hay una tienda al lado Compro el primero que me salga Y yo ya estoy muerto Para mí Entonces digo Pues tengo que matar a uno Tengo que rematarlo Y tengo que revivir un compa Agarra una De pura chiripa Ahí si es suerte Pero A lo que voy con esto Es que tienes que pensar rápido O sea Revivir Matar Meterte a la zona donde puedes Yo ya estaba muerto aquí Donde la regué Entonces dije No pues voy a tirar el ataque Yo que Aquí agarré mal La tirolesa La agarré mal La quería agarrar La agarré mal Digo bueno Ya estoy muerto Tira el fucking Ataque de previsión Y vas a hacer ayuda Hice ayuda Y al final Como les digo Ganamos la partida La verdad que fue Una de las partidas más raras Hice al final Ciento y cacho puntos de SR Como 150 Con 5 kills hermano Una locura la verdad Yendo con otro final de partida Gente Este es uno de los mejores Que he visto Era la primera vez Que jugaba con un compa Y por eso les digo Que no tienen que jugar Con pro players Pero si jueguen con compas Que mínimo les importe Jugar ranked Y más que nada Que tengan buena conexión Que tengan buena química Porque este es uno De los mejores finales De partida Que he visto en toda mi vida Y yo no hubiera hecho nada Y yo no hubiera hecho nada Como lo hizo él Y por eso Conmigo hubiéramos perdido puntos En este final de partida Y por eso con mi compa Con Herbie Ganamos muchos puntos Al final de la partida Y es que les voy a dar O sea La situación en la que estábamos El vato estaba solo Quedan 8 squads No hemos rankeado todavía El top 5 Llegamos 69 puntos de SR Que la verdad Para ser platino Para estar en diamante Es poco Y el vato lo que hace Es perfecto Yo me hubiera ido Por las escaleras De aquí A escalar el monte E intentar matar gente Pero este vato No se mueve nada Y se queda Y se queda Holdeando la zona Y mata a un vato Que le viene Simplemente porque le viene No porque él fue a rushar Nos dan más puntos de SR Porque se mata ese vato Y todavía no nos dan No le dan Creo que hay los 7 Ah no Si le dan los 7 puntos de SR Porque es el final de la partida No tenía balas este vato No tenía nada No tenía armas Agarra las ventajas Que son importantes Y lo que hace aquí Es esperar la zona La holdea Y le llega un vato por atrás La verdad que le falla un poquito su aim Pero no pasa nada Se lo mata Y ya de la noche a la mañana Quiero que vean esto O sea yo me emociono Mira voy a quitar mi cámara tantito Yo me emociono Porque es que Llevamos 70 puntos de SR A 64 con la kill Y empezamos a grandear el top Lo que el vato hizo es Que se maten ellos Yo estoy en el agua A mi que no me pongan atención Y de tener 70 puntos de SR En un lapso De 20 segundos Mata al que le viene por atrás Que ahorita es el que ya vieron Y con este vato que mata De tener 70 Ya tenemos 120 puntos de SR Me emociono y digo He's the motherfucking goat La verdad es que Herbie es un goat chat Es mi dúo Y sigue siendo Sigue estando Al borde de la zona Que cuando eres un vato Es lo mejor que te puede funcionar Estás al borde de la zona La estás holdeando No estás siendo nada raro Ya solo queda otra squad Ya somos top 2 O sea Ya literal Hicimos mucho más puntos De lo que podíamos hacer Y ya lo que queda Ahora sí Es rushar a un vato Porque solo queda uno Llega el vato Se le mueve Yo pensé que lo iba a matar Se le mueve raro la mira Y la perdemos Pero quiero que vean O sea Quiero que verdad aprecien Lo imposible que hizo Yo morí Cuando estábamos Rotando de zona Me tiraron una granada Y él estuvo vivo Solo En un lugar No se movió de aquí O sea No se movió de aquí gente Estuvo En ese mismo lago No se movió del mar Durante más de 3 minutos Y así Holdeando la zona Nos hicimos 120 puntos de SR Gracias a él Haciendo eso gente Es como pueden subir Fácil De platino A diamante Y estar subiendo En diamante 1 Pero les quiero dar Un spoiler Del siguiente episodio Y es que Esta partida Es Es una de las partidas Más difíciles Que he jugado Y las que mejor He jugado Esta es la división En la que yo estaba Acababa de subir Hace unos días Que ya era diamante 2 Y nos tocaba gente Que era carmesí Gente que era iridicente Y por eso quiero Analizar esta partida Sola Porque es una locura Lo que hago al final Y es una locura Los tryhards Que te tocan Y si tú estás En diamante Y no sabes muy bien Cómo subir Te va a servir mucho Esta partida De guía No sé por qué Aquí se traba Pero bueno Les voy a explicar Lo que pasó En esta partida Y porque para mí Es de las partidas Más difíciles Que he jugado Y más bien Que he jugado Y es que Como ven Vamos Menos 65 puntos De CR No hemos matado Nadie Estamos en diamante 2 Y la cosa Está difícil O sea Ya no es gente Que le puedes llegar Así chill Y lo puedes matar O sea Ya es gente Que te tienes que hacer Un esfuerzo Para matarlo Ya es gente Que sabe hacer O sea Vean Me asomo Dos segundos Y ya me están disparando Es gente Que no fae ni una bala Y ya estando En este tipo de lobbies En las que tú dices Bro Es que Es que son muy buenos Tienes que jugar Un poco diferente O sea Tienes que cambiar Tu estilo de juego No puedes ser tan agresivo Y si quieres ser tan agresivo Tus compas Tienen que ser igual de agresivos E igual de buenos O sea Tienen O no igual de buenos Sino tienen que ser Compenetrarse De manera igual Capaz uno es mejor que otro Capaz Uno es peor que otro Capaz dos son igual de buenos Pero no jala Si no se compenetran bien Como ven Estamos jugando la partida Con un poco de miedo Que eso está mal Nunca juegan con miedo Una partida Aunque sea un top 250 Al final de cuentas Los dos tienen 300 de vida Los dos tienen Tres placas Dos placas Lo que sea O sea Lo puedes matar Muy muy fácil Si lo agarras En una mejor posición Pero estamos jugando con miedo Porque ya habíamos Muchas partidas En las que era diferente Las lobbies O sea Como ven aquí Nos llega un vato También Nos deja una bala O sea Nos mata otro desde arriba Que era el que nos estaba llegando Era un diamante 2 con win Y luego si no estoy mal Se matan a mis compas Después de que yo revivo Y una vez yo revivo Yo voy a por mi loot Esta partida es bastante curiosa Porque como ven Menos 65 puntos de SR No hemos ni siquiera Grandeado el top Y ya lleva demasiado Esto es para que vean Cómo son las partidas Ya estando en diamante 2 Diamante 3 O sea Ya las partidas Ya no son contra platinos Contra diamantes Ya te tocan La mayoría carmesis E iridescentes A veces top 250 Me ha tocado muchísimos Top 250 De verdad Ya estoy harto Y muy pocas veces Te toca una lobby Que la mayoría son platinos Que la mayoría son diamantes Ya nunca te tocan platinos Y si te tocan platinos Son de compañeros A veces O sea Estos lobbies Ya son tryhards Ya las tienes que jugar diferente Y por eso te recomiendo Que te quedes hasta el final Para que veas Cómo jugué toda la partida Ven que no me estoy moviendo De un lugar Y solo quiero asegurar kills Porque voy menos 62 puntos de SR O sea No voy bien de SR No puedo morir otra vez Aunque solo te quitan Lo máximo que te pueden quitar Es el costo de respliegue O sea A mí solo me pueden quitar Menos 65 Aunque siga muriendo Pero igual ya nos van a dar El top 12 Entonces Hay que asegurar O sea Hay gente aquí Hay carmesis Hay iridescentes Gracias a Dios No había ningún top 250 Pero si no se me van a dar En esta partida Había Dos carmesis Tres con win Que lo habíamos checado Al principio O sea Dos carmesis Tres con win Gente es Un iridescente con win O sea Son dos iridescentes con win Que ya es gente tryhard Que no le deberían tocar Estas lobbies Porque es gente Con un nivel mejor Mucho mejor Que todavía nosotros No hemos llegado Porque no hemos rankeado No hemos grandeado Demasiado en rankets Como ven Nos estamos moviendo Al borde de la zona Y estamos asegurando Todo No queremos ir a rushar No queremos ir a hacer nada Porque sabemos Que si nos agarra un equipo Nosotros somos De los peorcitos De la lobby No somos malos De hecho Somos un muy buen En un muy buen equipo El Leontix Somos gente que Ahora juega muy bien Warzone Pero los carmesis Y los iridescentes Son gente que juega Mucho mejor O sea Son gente que Nosotros todavía No hemos llegado A ese nivel Y por eso Nosotros tenemos Que jugar algo diferente No intentes Ir a rusharlos A los tres Porque no te los vas a matar Bro Intenta jugar Todos en equipo Agarrando mejor posición Teniendo Yoibs Teniendo ataques Y teniendo una ventaja Extra dentro del juego Que no es una ventaja De gunfight Que es una ventaja Con aturdidoras Con granadas Porque así me ha pasado Hemos matado Muchos equipos Irlicentes Carmesis Como les digo Hemos quedado Top 2 En una partida Contra un top 250 Aquí veo que nos llega Un vato Y que hacemos Vamos a por ellos Porque tenemos mejor posición Porque ya le había dejado Una bala Matamos a este vato Le voy a tirar un humo Si no estoy mal O no se lo tiran Ah no No se lo tiran Porque yo estoy cubriendo A Herbie Porque ya no podemos Perder puntos de CR Ya nos dieron el top 12 Entonces Debemos de seguir Grandeando Rankeando el top Para seguir ganando Más puntos Quedan muchas personas Con vida 26 todavía La zona todavía No se ha cerrado mucho Y lo importante aquí Es aguantar Es aguantar Es aguantar No puedes ir a rushear mucho Lo que sí Una recomendación Si ven a un vato solo Rusheenle todos Si tiran un UAB Y ven un puntito solo En el mapa Vayan todos a por él Porque van a ser Puntos fáciles Si van los tres juntos Un vato solo Nunca les va a ganar Me da igual Sea Biffle De Usamir Un vato solo Si le llegan los tres juntos Y son medianamente buenos Como mi team No los va a matar Entonces si ven un vato solo Vayan a por él Aquí yo veo uno Pero al final son dos Entonces a una retirada Leontix mata uno Yo veo otro Veo vida de reojo En mi lado derecho Le tiro un dardo eléctrico Como se llame Y digo Voy a ver si está por aquí Le tiro otro dardo Con el humo Me favoreció Al final Lo dejo una fucking vale Ese vato Pero decidimos mejor No rushear Porque ya Ya había Ya había demasiada gente Nos hicieron tear party Como ven Una vez ya vean Que hay muchos puntos En el mapa Ya no vayan bro O sea ya es tear party Lárgate de ahí bro Porque te van a matar O sea Ya creo que no hay Dos squads más Hay tres La mía La de un vato La de otro Y según yo Hay otros que están En la dona cerca O sea Aquí ya asegura bro No intentes innovar No te vas a matar A todas las squads Ni teral ni bifol Ni esos vatos En ranked Se matan a todas las squads Se matan a uno Squad A lo mucho Se matan a dos Pero con humos Ya tres Ya o sea No se la hacen Y ni siquiera en equipo Entonces Sean humildes Sepan el nivel que traen No intenten rushar A los wey O sea no intenten Creerse gente que no son Yo sé que soy bueno Pero sé que no me va a matar A un squad full De carmesis O iridescentes Al menos todavía no Porque sigo mejorando Y por eso es mejor Aguantar bro Estamos aguantando Estamos aguantando Y así nos quedamos La mayoría de la partida Hasta que ya nos toca Lo que vendría a ser Movernos un poco Y nos vamos abajo De lo que vendría a ser La iglesia esta Y nos quedamos abajo Agarramos humo Súper importante también Siempre repongan humo Entre más humos tengan Mejor Porque Se pueden hacer Muchas rotaciones buenas Se pueden hacer Muchas squats con humo Matan a uno Tiran el humo Se Plaquean Matan a otro Tiran el humo Se plaquean Y así la pueden hacer O sea El humo es lo mejor En rank Aquí había un vato Que nos estaba campeando Y tenemos que entonces Rotar por el lado izquierdo Queríamos rotar por arriba Pero por el lado izquierdo Era más difícil Porque estamos al aire libre Pero dijimos Fuck it bro O sea No hay otra opción Por arriba nos van a matar Y por acá adelante No tanto Tiro un humo Bastante curioso No tiren el primer humo Que tiré El segundo estuvo bueno Aquí la verdad es que Malgastamos humo También no lo hagan Si un vato ya tira humo No tiren ustedes otro A menos que vean necesario Estamos aquí en la explanada Tiramos un UIV super bueno Sabemos que no hay gente Donde nosotros vamos a estar Aquí Si nos metemos aquí Sabemos que hay gente arriba En las ruinas estas Le doy balas Está difícil la partida Sabemos que hay gente Fuera de zona Tenemos una buena posición Dentro de zona Pero no tenemos Mucha cobertura Entonces es una partida Es una partida difícil Es una partida Que no se va a ganar Probablemente Pero intentamos Hacer lo que podemos Tengo más cara dorada Es importante saber Que tengo más cara dorada Matamos un vato Que nos llega Ay me pegué en el dedo Fuck Matamos a este vato Que nos llega Tira una Una de esas Oh fuck No me acordaba de eso Nos tiran un drone No un drone Una de estas letales Que es drone Me tiran un humo Yo me tengo que ir a plaquear Si no estoy mal Me tiro otro humo yo Oh ya no tengo No me acuerdo No No me tiran un humo Me lo tiran a mi Y estamos en una de las peores Posiciones del mapa Estamos abajo Nos acaban de tirar un ataque Nos pueden ver desde arriba Desde abajo De las peores posiciones Pero es la que nos está jalando Ahorita mismo Repongo también Super importante Siempre tengan caja de munición A la mano para el final de la partida Reponer tus aturdidoras Tus emtex Porque las emtex son super importantes Tiras una aturdidora Digo una aturdidora Tiras una granada de humo Y tiras una emtex Sobre tu granada de humo La gente no les aparece Que salen las emtex Y los puedes matar Tiran un humo Intentamos rotar hacia adelante Yo como tengo más cara dorada Me adelanto Ese humo la verdad Que si es muy bueno Porque los baiteo Aunque me voy a ir a un lugar Me voy para otro Y con la granada esa Lo hago muy bien Me llega un vato Que ya me está esperando No sé cómo lo maté O sea Fue increíble lo que hice La verdad ahí La verdad lo hice muy muy bien No vi si el vato era diamante Era Creo que era No sé si era diamante Creo que era diamante No creo que haya sido Si era diamante Porque un carmesí Te llega ahí Y te mata La verdad es que un carmesí ahí Si te mata Final de zona La zona super chica Tenemos buena zona Tenemos ahora sí La mejor posición del mapa Tengo 12 placas Tengo más cara dorada Tengo todo perfecto Matamos un vato El otro también lo matamos Perfecto Leontix lo mata El último que le queda De la squad A Herbie también lo matan Yo mato al último Que quedaba No sé cómo se mataron A mis dos compañeros La verdad que ahí No debieron haber salido Simplemente quedarse Donde yo estaba Pero bueno Son gafes del oficio A veces yo la riego A veces la reamos todos Pero tengo buen dinero Para mínimo revivir uno Entonces Ok Matamos a dos Ellos se lo remataron O sea No debieron haberse sumado Pero ya fue muy tarde Entonces no pasa nada 33 puntos de SR Aquí es donde les digo Que me deprime ¿Qué partidas me he hecho? Contra iridescentes Contra carmesis Y llevo 33 puntos de SR A literalmente El último círculo de zona No llevo nada Ni modo bro Así son las partidas En diamante Yo ya lo acepté Yo ya cada partida Que me hago 40 o 50 puntos Es un win bro Y las partidas Que me hago Siento y cacho Es súper bueno Yo ya estoy a nada De diamante 3 He bajado Porque me han tocado Lobbies de verdad O sea son Gente iricente Y top 250 Yo ya dejé De jugar Rankeds Un ratillo Porque me están tocando Lobbies muy muy raras Entonces Ya 33 puntos de SR Es una miseria Pero yo lo agarro No veo ese vato Porque se camuflaquea Con esa pintura ¿Cómo no lo vi? Lo mato Era un diamante dos oso No era malo Pero yo creo que Él no se esperaba Que le hiciera un god moment Mato este vato también O sea la verdad Que aquí lo hago perfecto Revivo un compa mío La máscara dorada La máscara dorada El paro que me hace Van a llegar otros vatos Por abajo Los escucho que venían por abajo Pero al final Ya no vienen por abajo Está esta granada de humo Que la verdad Me favorece Que yo no la tiré Abajo me pueden llegar Entonces yo estoy consciente Que me pueden llegar por abajo Y me pueden llegar también por arriba Lo que sé Es que voy a tirar granadas Soy un tonto con la primera Con la segunda Soy bueno Porque la tiro bien Y aquí La clocheo macizo Miren esas granadas Esas granadas son oro Mato a uno Mato a otro Tengo que rematar El último que queda Lo mato Lo remato Tengo muy buenos puntos de SR Y pierdo la partida Pero con 74 puntos de SR Contra gente O sea Buenísima Y aquí se acaba Este episodio De cómo llegar A iridescente Derroto iridescente En el siguiente Es el más largo Va a ser el más largo Porque voy a llegar De diamante A carmesí Y espérenlo Porque es el video Más cargadito Y es el lugar Donde más me he quedado En diamante Te amo bro Suscríbete Más caros Tauto Más caros Más carores Gracias.